Scarlett Johansson demandó a The Walt Disney Company tras el estreno de Black Widow, hasta el momento la última película que el estudio lanzó en conjunto con Marvel Studios, por incumplimiento de contrato. Este acuerdo garantizaba a la actriz el estreno exclusivo en los cines. Sin embargo, la compañía la incorporó en su catálogo de streaming por Disney+, en simultáneo con sus proyecciones en la cartelera internacional. Disney indujo intencionalmente el incumplimiento del acuerdo por parte de Marvel, sin justificación para evitar que la señora Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel. En otro punto, representantes de Johansson alegan que intentaron renegociar el contrato tras advertir el estreno en las salas, pero ni Disney ni Marvel respondieron. La actriz lleva más de 10 años en la piel del personaje de Marvel, que ha interpretado a lo largo de 8 películas, desde Iron Man 2 hasta la recientemente estrenada. Pero Disney no se quedó atrás y le respondió muy duramente. Fue durante un comunicado en el que manifiesta que la demanda no tiene ningún fundamento y mediante el que califica a la actriz de cruel indiferencia ante la situación epidemiológica por el estallido del coronavirus, alegando sus efectos en cines y en el sector audiovisual. Esta denuncia es especialmente triste y angustiante, en su cruel indiferencia a los efectos horribles prolongados y globales de la pandemia del coronavirus. Disney ha cumplido completamente con el contrato de la señora Johansson y, además, el lanzamiento de Black Widow en Disney Plus con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional, además de los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha. Quiero referirme a la declaración de Walt Disney Company contra nuestra cliente Scarlett Johansson. Han acusado sin vergüenza y falsamente a la señora Johansson de ser insensible en la pandemia global del COVID-19, en un intento de hacerle parecer alguien que ellos y yo sabemos que no es. Su salario fue incluido en un intento de convertir en armas su éxito como artista y empresaria, como si eso fuera algo de lo que debiera avergonzarse. ¿Qué pasará ahora con la demanda de Scarlett Johansson a Disney? Si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse, podan darle me gusta y acuérdense apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.